Jesús Caldera, bien conocido, diputado, ministro, salmantino, al que le gustaba llamarse, según dice en el libro, el ministro de las personas, me ha parecido Jesús una definición fantástica, porque justamente las personas es lo que se olvida normalmente y desde luego en este rearme del neoliberalismo en el que solamente hay datos, más datos, cifras, es magnífico que alguien se reclame como el ministro de las personas. La igualdad nos hace mejores a todos, individual y colectivamente. Es que los países mejores no son los más ricos, sino los que distribuyen mejor sus recursos, los que reducen las desigualdades. Mi territorio, mi patria, mi geografía es la de la igualdad. Conviene invertir en igualdad. Es más barato que corregir los efectos negativos de la desigualdad. Y repito, hablo de igualdad relativa. Nuestra sociedad no me negarán que dio un paso adelante el día que se aprobó la ley contra la violencia de género. Una ley que puso en la primera línea de la política, del debate público, una lacra, como son la violencia, el maltrato y los crímenes contra las mujeres. Es un momento sumamente estimulante porque solo las ideas pueden transformar las sociedades. En España nos hacen falta muchas ideas. Cuando uno habla con Jesús y cuenta sus proyectos y los kilovatios que nos contará ahora, no deja uno de percibir cierta inocencia. Se cree en lo que dice y se ilusiona con lo que dice. Eso es un motor de transformación apabullante y absolutamente extraño en personas que llevan ya tiempo en la rodadura del poder.